Buenas con todos compañeros y compañeras y en esta ocasión Super Time Eagle nuestro canal de ideas de negocio te presenta abrir una tienda en línea como negocio rentable lo que se llama Online Store ya, y por qué yo te traigo esta idea qué beneficios, cómo te puede ayudar a ti para empezar bien este próximo año o continuar con tus proyectos bueno, tú sabes que la revolución en este caso de internet de los medios de pago ya se hace mucho tiempo mayormente en Europa, Estados Unidos Oriente, llámese lo que es Asia pero en Latinoamérica recién se está expandiendo este tipo de mercados ahora, por qué yo te lo presento como una alternativa que es viable porque justamente al crecer este mercado y ya pues orientarse a lo que son las compras en línea online veo un tremendo potencial en esto aparte, si tú tienes un trabajo y quieres tener una labor independiente un ingreso extra, un ingreso secundario esta es una muy buena forma ya que no necesita que tú estés presencialmente y puedes vender como estas páginas por ejemplo, Mercado Libre dependiendo de tu país entonces, es una alternativa que es muy viable ahora, tú sabes que las compras en internet pues se dan en todo tipo la forma, el medio de pago es con tarjeta y tú puedes vender pues desde ropa, zapatos anteojos, bolsos sombredos, almohadones celulares, computador, etcétera cortinas lo que tu capital y tú conozcas esa es la ventaja que tiene esta idea aparte, al ser una idea que tú la puedes digamos trabajar de forma conjunta con tu trabajo actual o si tú quieres independizarte al 100% y ser tú mismo puedes trabajar desde tu casa es una tremenda ventaja ahora ¿qué dice aquí? una tienda en línea abro paréntesis también conocida como tienda online tienda virtual o tienda electrónica se refiere a un tipo de comercio que usa como medio principal para realizar sus transacciones un sitio web o una aplicación conectada a internet es uno de los requisitos y como tú te podrás dar cuenta el coste o costo no es este es mucho mantener tu línea en internet ya depende de la computadora que tú tengas el stock del producto que tú tengas cómo lo manejes cómo te posicionarías en la web entonces ha llegado pues para nosotros este punto ¿no? y para qué como te vuelvo a repetir para qué sirve justamente este modelo cambia el funcionamiento de cómo operan las empresas alguna vez un compañero me dijo y también lo he leído que si tú no tienes una página web y eres una empresa pequeña mediana o grande simplemente no existes y eso es cierto muy cierto ¿por qué? porque las páginas web son como quien dice el sello de que tú tu marca o tu empresa entre comillas es es importante ¿por qué? porque figura en una página web tú buscas información ejemplo adidas digita www.adidas.com y sale información o sea entonces de alguna forma da relevancia a tu producto y a tu marca ahora ¿cuáles son los objetivos de las tiendas virtuales? justamente dice ahí el objetivo de la tienda virtual es transformar el comercio tradicional o sea el comercio del tú a tú del face to face a aportar las ventajas de un comercio más directo y ampliar considerablemente nuestra cartera de clientes claro que tiene pues este que puede operar los 365 días del año las 24 horas sí sí se puede hacer ¿no? y se puede ampliar justamente el tener una página web es incrementar la rentabilidad y disminuir los costes ¿a qué me refiero con incrementar la rentabilidad? a que tú aumentes tus ganancias ahora tú sabes que ya existen muchos dispositivos en los cuales tú puedes navegar por internet ¿no? tienes tu computadora de pedestal o tu PC tienes tu celular en varias gamas los famosos smartphone y las tablets ¿no? que son dispositivos inteligentes que con una conexión que con una conexión internet tú puedes navegar por todo el mundo ahora ¿cuáles son las ventajas del famoso e-commerce? el comercio en internet el comercio electrónico el comercio online bueno justamente uno de los principales es la reducción de los costos ya que al momento que tú vendes por internet tú procesas los pedidos ¿no? todo se hace en línea y aquí te pongo un ejemplo ¿no? por ejemplo esta es una forma de publicidad encuentra, disfruta y vive todo lo que eres en tu interior tu elegancia y sutileza femenina en nuestra tienda en línea EA otra ventaja importante de este tipo de negocio es que puedes tener clientes potenciales a nivel global ¿no? a nivel mundial o sea ¿y en qué te ayuda esto? justamente pues a que multipliques tus oportunidades de venta y como te estoy mostrando en estos ejemplos gráficos puedes ver que hay pues desde lencería hasta el tratamiento corporal ¿no? los fit en el gimnasio y los engreídos pues de la casa ¿no? a los amantes de los animales pues también y ahí ves la gráfica ¿no? las formas de pago y los servicios que te dan o productos ahora la forma de pago mayormente es este por internet como te digo con una tarjeta pero también puede ser offline ¿no? o sea también pues este puedes poder mediante un cheque ¿no? entonces también se puede hacer eso lo importante es que esto es rápido o sea hay una transacción y esa transacción se hace en línea eso es lo importante esa es una de las ventajas comparativas con lo que es el negocio tradicional a ver ¿qué otra ventaja puede tener? que justamente esto ¿no? atrae a los clientes de repente tú estás interesado como en este ejemplo en una moto navegas por internet y esta página te atrae entonces conocen así tu negocio eso justamente la presentación de tu negocio o sea eso es lo que lo que te hace tener una página web que sea funcional ¿no? justamente darte a conocer que es lo que para el mundo de las ventas uno de los pilares junto con la venta misma o más el ser conocido ¿no? y las grandes tiendas lo saben ¿no? y justamente pues ahora hacen esto ¿no? lo que son a mejorar las ofertas hacer seguimiento a los clientes entonces ves que todo esto está unido en este concepto de lo que es páginas web ¿no? puedes crear una gama pero una gama de oportunidades como te digo dependiendo ya del rubro a que tú pienses dedicarte ¿no? entonces puedes vender pues ropa para caballeros para damas para niños puedes combinar los conceptos puedes vender la inserida sola puedes vender zapatos carteras dependiendo ¿no? a que público objetivo tengas tú entonces una tienda online tendrá pues un mejor rendimiento si cuenta con productos bien definidos bueno no solamente productos también servicios ¿no? que se pueden vender por ejemplo sin intervención de que un humano como te dije la ventaja de tener esta tienda es que funciona los 365 días del año las 24 horas al día a ver ¿qué más podemos destacar de este tipo de servicios? es justamente que tú como dueño puedes protegerlo con tu contraseña y algo muy importante ¿no? que puedes llevar tú las estadísticas de tus productos y de tus clientes ¿no? así también como puedes ver acá puedes tener la descripción de tus productos ¿no? y tu control y lo más importante el famoso control de stock bueno como siempre si te ha gustado el video muchas gracias añádete a mis redes sociales ahora son tres facebook twitter e instagram con el nombre de supertime eagle compártelo dale un me gusta sé que te ha gustado dale un me gusta coméntalo en la parte de aquí abajo en la caja de comentarios para seguir haciendo este tipo de labores o alguna sugerencia tuya suscríbete a mi canal como te dije es completamente gratis y ahora pues estamos en un proceso de expansión compártelo en tus redes ahora muchas gracias gracias